¡De esta manera! ¡Saltan a ser un robin 4720! ¡Nueve, Daniel! Chicos, el otro día... Perdóname. Hablaba de la China Suárez. No hubo tiempo, creo. ¿Qué pasó con la China Suárez? Claro. ¿Qué pasó? Hablaba de la China Suárez porque finalmente viajó a Chile para reencontrarse con Benjamín Bicuña. ¿Te acuerdas que yo había contado que tenía miedo de hacerse el hisopado a la China? Sí, lo dijo. Bueno, finalmente se hizo el hisopado y viajó y está en Chile con Benjamín Bicuña. Nos ponemos contentos porque toda la familia está junta, qué sé yo. Está con Amancio. ¿Quién es Amancio? El hijo menor. Que tuvo el 29 de julio del 2020. ¡Ay, mirá qué lindo! ¿Y eso es lo que hizo? En primicia, chicos, mostró las fotos. Porque ella tenía una cosita de no mostrar las caras de los hijos. Ella sintió que era el momento y ahora se siente preparada para mostrar la identidad de Amancio. Se parece a Bicuña, ¿no? Hace poco que estaba el nene. Se parece al papá. ¿Amancio qué significa? Amado significa. ¿Y sabés quién le hizo estas fotos, Maya? No, ni idea. La citó el fotógrafo Eddie Weiss. Eddie Weiss te mandó un beso gigante. Es un chingo. Lindas fotos. Y ella publicó Amancio de mi vida. Bonita la china, como siempre te digo. Bonito tu hijo. Hermoso. Y todos tus hijos, tu familia hermosa. Te mandamos un beso gigante. Gracias por presentar al hijo en que mañana. Gracias, mi amor.